En ese texto largo y me encargo de botar sabor amargo Que se encargó de malograr mi vida sin embargo Ojo por ojo y el mundo se queda ciego Me han depreciado tantas veces que a vivir me niego Es que no puedo, no intervengas chucha Ya hice un negocio sucio con mi socio el de capucha Tú solo escucha o apaga esta mierda Que no te pongo una pistola ni te ofrezco hierba Tú solo observa, mira ese cuerpo frío Soltando tantas letras y ya se quedó vacío No sonrío ni me fío, lágrima como un río No confío, solo me cae al vacío Esto es mío, es mi dolor, ¿entiendes? No lo comparto, hoy solo me arrepiento Y de este mundo yo me aparto Poseo un cuerpo inútil, propenso a parálisis Con más enfermedades que una puta y sí Pastilla de calmantes, pero el dolor nunca cese Tanta serapia me envejece Pasado que entristece, ejerce coraje de un suicida Y unas ganas de morir como salida No digas entenderme si tú no puedes verme No puedes tú sentir lo que yo siento, men, entiende Que uno no muere de amor Uno muere del dolor causado por este factor Fue un error pensar que yo fui importante Que en tu vida de tristeza fui el único comediante Pero ingrata sorpresa la que yo me llevé Que por mí tú nunca lloraste como por ti yo lloré Que tu felicidad no depende de mí Como me lo dijiste una vez que todo era así Y vi con mis ojos que nada te importara Lloro demasiado que ni quiero verte a la cara Volviendo al tema no quiero crear problema Es un dilema hablar de mis penas como si te importara Pero esta vez será distinto Una carta de despedida que con sangre pinto Yo te juro que odio en lo que me he convertido En corazón partido por el vértigo de ese casigo Si seguí fue con la esperanza de que tú Me des una mano y me enseñes la luz no el ataúd Pero que mierda, promesa yo siempre me la creí Luego vi como si me llegó a sonreír Ese fue un infierno, crear un mundo en el cuaderno Luego ver la realidad y congelarme en ese invierno Recuerdo cuando me dices la mano Eso fue algo especial que así nos enamoramos O al menos yo, porque luego abrí los ojos Así tratas a todo el mundo y eso me enojó La esperanza se desvaneció Pido disculpas por hablarte de esta forma Cuando yo tuve la culpa, te adoré Tu sentí mi confianza y afecto Me pagaste con engaños y pretextos Y no fuiste la única, hermanos que me apuñalaron Los de mi sangre que tampoco me apoyaron Lo que nunca me escucharon Cuando pedí un consejo Mando un saludo pa' mi viejo Que se vaya a la reconcha a su mare Nos veremos en el infierno porque ahí yo estaré Sediente de venganza con odio en los ojos Que hoy muestran tristeza pero a culpa del enojo Te juro por satán que no descansaré paz Ni en mi tumba perseguiré a todo desde la faz Del infierno Ahora quiero sonar tierno Me moriré pa' convertirme en tu dolor eterno Aunque yo sé muy bien que ya me has olvidado Entre risas y comedias me dejases en el pasado Desde el otro lado te estaré esperando con ganas Para amarte sin piedad y quemarnos en estas llamas Soy un enfermo si ni tratamientos pueden Quitarme pensamientos que día a día llueven en mi mente Si tan solo supieras que quisieras Solo que me cansé de pedirte tanto y que no cumplieras Pero ya es tarde pa' cuando recapacites Seguro estarás deseando que alguien me resucite Hay verdades serias en cada oración Pero la gente pensará que solo es una canción